Yo nunca soñé con una oportunidad como esta, entiendo. Esto es un proceso que para toda la CUJAE, y para nosotros en particular, ha tenido un gran significado. Tuvimos además el apoyo incondicional de Cacho desde el principio. Él fue incluso quien habló con el escultor. Tengo que agradecérselo a Cacho, mi hermano y amigo, que contó conmigo para esta tan importante obra en mi vida. La respuesta que dio Lázaro como escultor fue muy valiosa y además muy comprometida. Y se lo agradezco a él que haya confiado en mí, con tantos artistas buenos que hay en Cuba. Fue un sueño hecho realidad. Por mi cabeza no pasó, yo cuando iba para San Alejandro, la guagua pasaba por el frente de la CUJAE. Yo me acuerdo que cuando venía de San Alejandro, me bajaba ahí y me tomaba un té. Y ahí yo cogí un vicio con el té, lo único que yo tomo es té. Y pensar que a los 20 años de yo pasar por ahí tantas veces, subir por esa escalinata o tomar el té, iba a estar en una escultura mía, insomnio. ¡Gracias por ver el video! La estirpe de los héroes se forja en la cotidianeidad. La presencia de José Antonio Echeverría, su preocupación por el sentir estudiantil, su entrega a la causa de una patria libre y soberana, han hecho de él una figura ejemplar en el Panteón de los Patriotas Cubanos. Desde hoy, su figura se yergue en nuestro centro como símbolo de la eterna guía que la impronta de su trayectoria establece en el ejército de los estudiantes y trabajadores del que fue su sueño más feliz, hoy hecho realidad. La ciudad universitaria que lleva su nombre. Hemos podido contatar de que siempre fue un niño muy noble, un niño que era capaz de quitárselo de él para dárselo a otros niños. Un compañero muy bueno, era juguetón y muy cariñoso. Un día jugando rompió una camisa a un niño y fue y le regalaba su juguete a los niños. Yo creo que ahí empezó a formarse el ser humano que fue José Antonio. Esta familia era maravillosa, maravillosa porque era muy humana. Fue también un estudiante, decían sus profesores, sobre todo en el Instituto de Segunda Enseñanza, modelo, a pesar de que tuvo asma, a pesar de que practicaba deportes para combatir el asma. Fue un estudiante que si faltaba a clase, el día siguiente se ponía al día. Me contaba Mireia Sánchez, su profesora, que nunca tuvo que acudir a sus padres para decir a José Antonio le falta copiar una tarea o José Antonio no ha entregado un trabajo de clase. O sea, era una persona muy preocupada. La carta que ellos escribieron, cuando digo ellos es porque está firmada por José Antonio Echeverría y Juan Neuri, donde ellos solicitaban al dueño de una de las colchonerías los fondos o las donaciones para comprarle juguetes a los niños que estaban en el hospital. Era costumbre que los estudiantes llevaran un anillo como señal de que se habían graduado de bachillerato, sin embargo había compañeros que no tenían posibilidades económicas de hacerlo y organizó un Bataclan. Y él, para dar el ejemplo, se viste de mujer, primero que nadie, porque había una obra que había que representar y no tenían actrices, pero querían participar las muchachas y ellos se visten de mujer. Y el primero que lo hace es José Antonio. Era un joven que le gustaba bailar, que tenía novia. Qué lindo. Él estaba parado al lado, vestidito de blanco. Era en verano. Alto. A mi estatura yo lo notaba alto, fuerte. Él tenía la carita así, llenita. Cuando surgió todo este asunto de la candidatura para presidente, primero de la Escuela de Arquitectura y luego de la FEU, una compañera de estudio se le ocurrió entonces repartir, mandar a hacer unos pañuelos con unas manzanas y repartirlo entre las estudiantes por esa característica de José Antonio, de sus cachetes rosados, su sonrisa, que fue un elemento importante para su después selección como presidente primero de la Escuela de Arquitectura y luego de la FEU de la Universidad de La Barra. Pueblo de Cuba, en estos momentos acaba de ser justiciado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia manía del palacio presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a juntarles cuenta. Y somos nosotros el dictador revolucionario, los que a norma de revolución cubana es no la advertida de las que este régimen de aprobio. Cubanos que me escuchan, acaba de ser eliminado. Realmente la idea de poner la escultura de José Antonio en nuestra universidad fue de la FEU de la muerte. Es el símbolo de nuestra universidad, es el nombre que orgullosamente representamos y llevaremos por siempre. La CUJAE es la ciudad universitaria que soñó José Antonio y que Fidel convirtió en realidad. Donde hubiera laboratorios, donde hubiera posibilidad de practicar lo que se aprendía en las aulas, una de las cosas que José Antonio decía en ese artículo era que el estudiante no solo iba a adquirir conocimientos en el aula, sino que también debía practicar esos conocimientos en el sitio en el cual se ejercitara su profesión. ¿Cómo entonces en esta que es su universidad, José Antonio además era estudiante de arquitectura, la arquitectura es una de las carreras que se estudia en nuestra universidad, ¿cómo en su universidad no iba a estar la imagen de José Antonio? Antes habían promovido concursos, habían hecho actividades vinculadas con José Antonio, pero creo que esto un poco redondea la idea de la CUJAE de que José Antonio siga vivo y presente entre los estudiantes cubanos. Lo más difícil de todo era el tiempo. Fueron 30 días, lo que yo creo que son los más complicados de mi vida que hubo la última semana, no dormí. En 20 días hice la escultura en cerámica y los otros 10 días la terminamos hecha en resina con los amigos que tengo, los ayudantes que son. Aparte, los ayudantes son mis amigos y mis hermanos. Él hizo una búsqueda documental grande, fue al Museo de Cárdenas. En el momento en que llega el artista plástico, nosotros enseguida nos pusimos en función de facilitarle principalmente toda aquella documentación que él necesitaba. Le facilitamos todas las fotografías en las que aparece José Antonio en diferentes ángulos. La cara no fui solo yo. Nos pusimos de acuerdo la directora de la escuela y otros amigos de artistas y entre todos definimos y decidimos cuál era la imagen que le íbamos a dar con la mano en esa posición y la risa bien expresiva. La que se esté riendo y que esté saludando es quién era José Antonio. El yaqui original de José Antonio está aquí en la Cujada, en la sala de historia. El abrigo, en base al diseño del abrigo del original, muy parecido a ese yo tenía uno, sin que los bolsillos fueran igual ni la forma de cerrado. Me puse uno y por la posición, con los pliegues, hice el abrigo de la escultura. Con el pantalón fue más o menos así. Como él era gordito, yo también. El logro que se obtuvo con respecto a la época, a representar la época, a representar las cuestiones más personales de él. Los zapatos es un vecino, un vecino amigo mío que el abuelo tenía unos zapaticos así. Y gracias a él, si te digo que esos zapatos los hicimos, los hice en alrededor de tres horas. Los dos zapatos porque ya no daba tiempo. Tenía toda la escultura, los amigos para hacer la fundición del yeso y faltaban los zapatos. Recuerdo que fuimos la rectora y yo a la casa de Lázaro para ver cómo marchaba. Teníamos nuestra duda de cómo iba saliendo. Fuimos hasta allá. Y cuando la vimos a lo lejos, ambos dijimos, ese es José Antonio Isabel Ríos. A nosotros nos impresionó grandemente porque era la imagen que nosotros teníamos, los que no somos contemporáneos con él, las imágenes que teníamos de José Antonio. Traté de hacerlo humano, natural, sencillo. Con una risa alegre que transmite y que contagia a los jóvenes. Las palabras que están en la base de la escultura realmente las escogimos aquí en la universidad haciendo una búsqueda de cosas que vincularan nuestra universidad con José Antonio, que hubieran sido dichas por Fidel, el líder histórico de la revolución. Y ahí en esas palabras queda claro que desde que esta universidad estaba en los sueños también de nuestro comandante en jefe, él había pensado que era esa universidad de José Antonio y que iba a tener ese nombre de José Antonio. Yo creo que eso es un compromiso con José Antonio y con Fidel. Terriblemente no teníamos después cómo sacar la escultura, tuvimos que levantarla por dos pisos para poderlo bajar y nada, pero al final llegó. Realmente fue un trabajo de un grupo de personas, la dirección de la universidad, por supuesto, otro grupo, los muchachos que también aportaron en este sentido. Tengo un gran equipo de amigos y de trabajadores y ayudantes y entre todos, cada vez que hay una dificultad, entre todos salimos y se resuelve. Desde esta escalinata le decimos a José Antonio y a toda Cuba que asumimos con orgullo nuestra condición de universitarios cubanos. La FEU seguirá batallando por construir un mundo mejor, que sí es posible. La escultura tamaño natural que develamos hoy perpetúa el homenaje de nuestros estudiantes y trabajadores a José Antonio. Estará junto a nosotros eternamente joven y alegre, presente en su ciudad universitaria y nos recordará por siempre el compromiso por la patria. Nunca había visto la escalinata como estaba hoy. Ese es José Antonio con la mano en alto. Y yo tan bajita tirando la foto, toda la muchedumbre por la cintura me lo tapaba. De verdad que fue una emoción, como desde que estoy en esta cujae no había sentido al subir por esa escalinata real. No pensamos que fuera a ser así a escala real, que parece bueno que está vivo, recibiéndonos todos los días a nosotros, los profesores, y a los estudiantes. Significa una continuidad. Yo cuando veía develando la estatua, me imaginaba José Antonio en la Universidad de La Habana, el sitio donde decía que bueno, me tocó estar ahí aquí. Eso es lo que yo recuerdo de él cuando lo conocí en el aeropuerto. O sea, para mí es José Antonio viviente. Creo que es muy bueno. Se agradece realmente mucho a él. He vivido la aventura de él siempre. Acabado de inaugurar, todo el mundo se identificó con ella. Ya constituí un hito. Entonces, bueno, esperamos que siga así, que la gente lo identifique más y diga yo pertenezco a esta universidad. Todos estamos muy orgullosos, principalmente nosotros que somos los arquitectos, los que estudiamos, lo mismo que él era. José Antonio vive hoy en la Cujáe. Antes teníamos otros monumentos, otras imágenes que sacaban el rostro de José Antonio. Pero hoy José Antonio vive. Y el entrar por la escadenata, pasar por al lado y sentir que tenemos la estatua de José Antonio, yo creo que emociona. Pero además ya tenemos un lugar también donde rendirle homenaje. Que esté allí, en esa universidad que lleva su nombre, es trascendente. Porque así los jóvenes que estudian en ella pueden verlo, pueden sentirlo. Y no es algo etéreo, ni un revolucionario abstracto al que no conocen. Cuando se ve la estatua de José Antonio, parece que José Antonio está vivo. Tiene sensación, o sea, da la sensación de movimiento. Está recibiendo a todos los estudiantes, a todos los trabajadores, a todas las personas que lleguen a la universidad. Y tiene su título en la mano. Logravó la vida y su obra, su ideal y sus pensamientos. En cuanto al título, te diré que yo digo en el libro, y digo en otros artículos y otras conferencias, siempre que se graduó primero de arquitecto de la patria, y luego de arquitectura, que fue el título post-morte que se conserva en la casa natal de José Antonio, porque depuso todo. Nos une, bueno, el hecho de ser jóvenes, de tener las ganas, el empuje de hacer, de hacer y de ayudar y de crear cosas nuevas. Qué orgullo para mí que su graduación esté una foto de la escultura que yo hice de muchos estudiantes de esta escuela, de esa escuela, para mí es un gran orgullo. Seguro que en momentos importantes de su vida, de la defensa de su trabajo de diploma, de su graduación, sin duda, esto va a ser un lugar importante para ellos. En quinto año, para dudarse, este va a ser el colofón de la suerte que van a tener. Cuando yo tenga mi título en la mano, me voy a tirar una foto al lado de José Antonio Echeguerrita. Los egresados anteriores vinieron el 2 de diciembre a ver a José Antonio. Saben que está el estado de José Antonio y vienen a tirarse la foto a su universidad. Y con mis hijos también. Enseñarle. Mira, estuve en la inauguración de la estadua, enseñar fotos. Cuando me gradué, voy a venir de nuevo a la Cujada y principalmente a subir por la escalinata y ver a José Antonio vivo como lo dejamos. Y además espero que siga haciendo historia con la Cujada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!